Aunque los orígenes de la Universidad Autónoma de Zacatecas se remontan hasta 1774 con la fundación del Colegio de San Luis Gonzaga, es con el decreto del 6 de septiembre de 1968 firmado por el entonces gobernador del estado, ingeniero José Isabel Rodríguez Elías, que el entonces Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas, dio paso al nombramiento oficial de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El primer rector, el abogado Magdaleno Varela Luján, en su primer discurso convocó a los universitarios a seguir el luminoso ejemplo de tantas generaciones de maestros y de jóvenes que sembraron, germinaron y fructificaron lo que ahora nos está tocando cosechar. Sigamos con energía y entereza, con fidelidad ejemplar el camino que nos señalaron. En la actividad autónoma, la universidad ha transitado hacia su consolidación institucional, fundada en la pluralidad de actores y discursos, ambos activos y firmes. Hemos vivido 50 años de cambios y continuidades. Hasta la fecha, cada generación y administración ha aportado lo necesario en la inclusión y en la pertenencia social para el estado y para el país. Las elecciones libres de 1984 y la reforma de 1987 que ponderaba el voto, perfilaron el sentido autónomo al interior de los campus universitarios y mostraron a la ciudadanía zacatecana el valor de pensar y actuar en libertad. Cada administración aportó su propio signo a la autonomía universitaria. Allí estamos los alumnos, los docentes investigadores y los trabajadores. Junto a nosotros, la sociedad zacatecana y las administraciones municipales, estatales y federales nos han acompañado en esta labor. Las administraciones que transitaron de 1996 a 2000, 2000 a 2004, 2004 a 2008, 2008 a 2012 y 2012 a 2016, enfrentaron los retos de dar educación a una población estudiantil cada vez más numerosa. Aunado a esto, el Foro General de Reforma de 1999-2000 se tradujo en la nueva estructura académica administrativa y una ley orgánica pertinente con nuestro tiempo. En esta época llegó la planificación institucional y el fortalecimiento de la identidad universitaria. La autonomía universitaria es un principio de libertad y una imagen pública simbólica para el sistema de educación superior en el país. Es un legado que implica responsabilidad, lealtad y permanente trabajo al interior de la universidad. Las labores cotidianas de los universitarios, estudiantes, docentes, trabajadores y administrativos son piedra angular que muestra a la sociedad el valor de nuestro quehacer, basado en el pensamiento libre, plural y honesto. Hoy, que perseguimos el camino luminoso que nos llevará a cumplir nuestro destino, alcanzamos 50 años. Faltan muchos más. Orgullosamente, Guas. ¡10, 10, okay! ¡20, okay! heredera de tu historia, que guía el ideal de prometer.